¡Oh! 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 ¡Mira qué lindo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Mira! Aparte que hoy día es un día pendoroso. Mira esta casita que está acá, que es el Hotel Atkinson. ¡Bridge Stone! ¿Lo viste? ¡Mira! ¡Ah! ¡Mira! 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 ¡Ahí me voy a recorrer por acá! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Mira cómo se ve la bahía! ¡Mira! ¡Ahí hace nuestro querido viña en el mar! ¡Ah! ¡Pero mira qué linda la vista, oye! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh maravilloso! Y aquí vamos a recorrer este paseo entonces con la Cristina. Y lo vamos a dejar hasta acá. Está lleno de artesanos, ¿eh? Está lleno de artesanos. Luego volvemos. Ahí vamos ¡Ah! ¡Ah!